El mejor regalo para un padre es soltar el resentimiento del pasado, perdonarle de corazón y darle un montón de amor. Hola a todos, les habla Paola Ortiz de León, medium espiritista, tarotista y consultora holística, y esto es Magia y Luz. En el plano espiritual decimos que nosotros, nuestras almas, antes de venir a la experiencia 3D, a la tierra, elegimos a nuestros padres y les encomendamos ciertas lecciones que queremos aprender. Nuestros padres son nuestros principales maestros. Sanar la relación con papá y saber por qué lo elegimos como padre desde un plano espiritual nos lleva a conocer el mundo desde otros ojos. Nuestro padre representa la relación con el éxito. Sanando la relación con nuestro padre, tomamos toda aquella energía del mundo exterior. Es la energía que nos hace ir hacia afuera, hacia el logro de nuestras metas, hacia los objetivos que nos trazamos en la vida. Esa energía que viene de nuestro padre, es la que nos ayuda a poner límites en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nos enfocamos en sanar, solamente a nuestra madre hay soledad y aislamiento. Hoy les hago algunas preguntas. ¿Les cuesta lograr sus metas? ¿Sienten que tienen poca fuerza o motivación para la vida? ¿Se desmotivan con facilidad? ¿A pesar de los esfuerzos les cuesta lograr el éxito en lo que se proponen? Si más de una respuesta fue positiva, muy probablemente tienen que sanar la relación con su padre. Hoy les comparto el siguiente ejercicio de la antigua técnica hawaiana, Ho'oponopono. Espero de corazón que se den la oportunidad de sanar con papá. Lo siento, deseo sanar la relación que hay entre los dos. Entiendo que todo lo que hiciste por mí fue perfecto para mi evolución. Aquí es muy importante que reconozcamos cómo nos sentimos en relación a nuestro padre, siendo brutalmente honestos y expresando tal cual es el sentimiento. Perdóname por haberte juzgado tanto, por haber esperado de ti perfección. En honor al amor por ti, hoy suelto todos mis juicios hacia ti. Suelto los reproches, suelto las expectativas, suelto mi deseo de hacerte cambiar, suelto la culpa que he depositado en ti. Me perdono y te perdono, porque sé que has hecho lo mejor que podías con lo que tenías. Te amo por ser mi maestro en este viaje espacial. Reconozco tu luz y tu sombra. Reconozco tu esencia en continuo aprendizaje. Gracias por este momento perfecto. Gracias por la sabiduría que me lleva hoy a desear sanar. Gracias porque esta experiencia juntos me ha llevado a reconocerme perfecto, tal como lo eres tú. Reconocerme espiritual, tal como lo eres tú. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Espero que este audio haya ayudado a despertar su alma. Si están interesados en una consulta de tarot conmigo o en una asesoría holística, se pueden comunicar por el más 58 416 457 8378. Un abrazo lleno de luz. Y esto fue Magia y Luz. Gracias. 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 Gracias.